La aplicación de la fórmula de representación proporcional que se propone para este proceso electoral federal es la misma que se ha aplicado al menos desde 2015, es decir, desde la primera asignación que fue realizada por el Instituto Nacional Electoral. Por esto mismo no deja de ser llamativo las exigencias de personas que fueron consejeras electorales, que estuvieron aquí sentados y que no hicieron una modificación o una interpretación diversa de la manera como nosotros estábamos aplicando esta fórmula. No dijeron en ningún momento que deberíamos de entender que donde dice partido político se debe interpretar coalición y mucho menos lo votaron así en este Consejo General. Quiero decir también que hemos recibido una serie de presiones inauditas, particularmente en redes sociales, en donde incluso se cruzan por amenazas constantes día y noche. Pero lo cierto también es que, por lo menos desde mi perspectiva, eso no define y no va a definir el sentido de mi voto. El sentido de mi voto va a ser exclusivamente a partir de lo que considero que es lo correcto y apegado a la legalidad. La aplicación de la fórmula ha sido la misma porque las normas no se han modificado. Tiene una supuesta transferencia de votos, algo que no está permitido en nuestra legislación. Yo mandé una observación por escrito al área que fue adoptada de manera parcial. Entonces, me parece que lo que debemos hacer en su momento es considerar lo que tiene que ver con la aplicación de la fórmula, pero no hablar que existe o que pueda existir una transferencia de votos porque simplemente eso no lo permite nuestra legislación. En ese sentido, creo que tenemos que hablar de que aplicamos el artículo 54 constitucional, aplicamos la afiliación efectiva y el resultado que tenemos es lo que se está plasmando en el acuerdo. Es lo que señala Dania Rabel, porque la que decía que no se podía cambiar el criterio, porque no han cambiado las leyes, la que decía y presumía que estas amenazas que le habían hecho en las redes sociales, que querían y la obligaban a cambiar el criterio, que dice que ella no iba a cambiar su opinión sobre este tema, la terminó cambiando. O sea, al final, después de haber dicho que ella aprobaba el proyecto de entregarle la mayoría calificada a la cuarta transformación, volvió a intervenir y dijo, ¿saben qué? Siempre no. ¿Saben qué? Como me están amenazando por un juicio político, entonces yo voy a apoyar la propuesta de Claudia Zavala, echándose para atrás completamente de lo que había dicho unos minutos antes. O sea, la pregunta aquí es, al final de cuentas, ¿cuál es el real criterio de estos consejeros? ¿Qué es lo que nos ayuda a entender Dania Rabel? No es un criterio legal, es un capricho, es un berrinche, es una decisión individual que toman a más ellos porque les conviene en el momento, por la circunstancia o por el dinero, porque tampoco hay que descartar eso. Y así, entonces, que en un principio había dicho que apoyaba la propuesta, bueno, no, que apoyaba la mayoría calificada, rechazaba la propuesta de Claudia Zavala, luego dijo, no, la verdad es que no hay que darle la mayoría a la cuarta transformación. Y así se quejó de la amenaza, dice, de Sergio Gutiérrez. Hablaba en mi primera intervención sobre las amenazas y presiones que hemos recibido de manera incesante, particularmente a través de redes sociales. Desgraciadamente, pues estas amenazas han trascendido la virtualidad y han llegado a esta mesa. Lo lamento profundamente porque por lo que estamos haciendo aquí es hacer una interpretación con base en nuestras facultades y atribuciones, haciendo pleno ejercicio en nuestras atribuciones. Pero desgraciadamente no es la primera vez que vienen de allá, porque también hemos recibido denuncias penales por hacer nuestro trabajo varias consejerías. Entonces, bueno, esa parte desgraciadamente no me sorprende por quién viene. Claudia Zavala lo que propone es hacer una interpretación estricta de lo que dice el artículo 54 constitucional. Ella no está proponiendo que nos apartemos de lo que dice la Constitución, ni lo que dice la Ley General de Instrucciones y Procedimientos Electorales, ni lo que establecimos en su momento en el acuerdo 645 del año pasado. Lo que ha interpretado este Consejo General en pasadas asignaciones es que para calcular el límite de 8 puntos a la votación nacional emitida de cada partido político, se deben de sumar 8. Así es que si se tiene 15% de la votación, se suman 8 y daría 23. Pero lo que propone la consejera Zavala es que se interprete que lo que debe sumarse a la votación nacional emitida de cada partido político es el 8% de su propia votación. En ese sentido, me resulta convincente la propuesta que hace la consejera Zavala, me parece mucho más democrática y creo que logra mejor los fines de la representación proporcional por la cual la voy a acompañar. Gracias. Gracias, consejera. Entonces, Daniel Rabel cambia su opinión a la mitad de la sesión, evidenciando justamente lo que se les está acusando a estos consejeros, de que cambian su criterio no basándose en la ley electoral, sino en sus propios caprichos. Ya lo había dicho ella y esa es la razón correcta. Si ya se tiene un antecedente, un precedente o varios, porque esto es desde el 2012, de la aplicación de esta ley, si nosotros también hemos aplicado esta ley en elecciones anteriores de una manera, no podemos empezar ahora a aplicarla de manera distinta. Pero bueno, así como dicen una cosa, dicen otra. Así como votan de una manera, votan de la otra. Esos son nuestros consejeros electorales. Bueno, algunos de ellos, los lenchistas, con razón, se entiende ahora, estaban completamente manipulados cuando Lorenzo Córdoba estaba ahí al frente del Instituto Nacional Electoral, porque son capaces de justificar cualquier aberración legal que se les ponga enfrente con tal de obtener un beneficio personal. Y ahí está el ejemplo más claro. Ni siquiera hay que voltear a ver otra sesión otro día, otra elección. Sucedió hoy mismo, con unos cuantos minutos de diferencia.